En 1953, un joven abogado, Fidel Castro Ruz, organiza el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, al este de la isla. El asalto es un sangriento fracaso. Fidel es detenido, enviado al presidio, y luego exiliado en México junto con Raúl, su hermano menor, y otros compañeros. Allí conocerá a Camilo Cienfuegos, y también a un joven médico argentino, Ernesto Guevara, el Che. Ambos van a preparar el regreso a Cuba. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarca del yate Gran Má con 82 hombres cerca de Santiago de Cuba. El desembarco fue difícil. Casi inmediatamente se produce el primer enfrentamiento con el ejército de Batista. Los supervivientes de la batalla se refugian en la Sierra Maestra, las montañas cercanas a Santiago. Poco a poco, la población aporta un apoyo sin falla a los que a partir de ahora serán conocidos como los barbudos. En diciembre de 1958, la guerra se extiende desde la Sierra Maestra hacia el centro del país, impidiendo que se haga la zafra en los cañaverales. Ante ese peligro, la burguesía del azúcar, unánime, abandona a Batista. Los mismos Estados Unidos informan al dictador que será persona non grata en su tierra. Tiene demasiada sangre en las manos. Durante la noche del 31 de diciembre, Batista decide huir hacia Santo Domingo. Nunca volverá a Cuba. En los primeros días de enero de 1959, el ejército rebelde entra triunfalmente en La Habana y en Santiago de Cuba. Poco después, la revolución nacionaliza las tierras. Los ricos propietarios de los grandes latifundios nunca se lo perdonarán e inician la emigración hacia Estados Unidos, instalándose en Miami con sus fortunas, vaciando así las arcas del Banco Nacional y con una única idea, derrocar la revolución. Rápidamente, los Estados Unidos deciden apoyar a los exiliados de la contrarrevolución. Es la época de la Guerra Fría. Bajo el amparo de la CIA que las arma, las forma y las entrena, numerosas organizaciones de extremistas cubanoamericanos de ultraderecha van a nacer. Alfa 66, la FNCA, hermanos al rescate, comandos F-4. Los proyectos de reconquista militar de Cuba avanzan a buen paso. En abril de 1961, la CIA y los exiliados tratan de desembarcar en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, donde sufren una humillante derrota. Después del lamentable fracaso de su intento, el presidente Kennedy sustituye a las acciones militares por un implacable bloqueo económico que sigue aplicándose hoy a pesar de ser unánime y constantemente condenado por la ONU. Se multiplican los atentados contra Cuba, planificados en Miami, fomentados por miembros de la mafia cubanoamericana, como Jorge Mas Canosa, Orlando Bosch, Luis Posada Carriles y José Basulto. 4 de marzo de 1960, explosión del vapor francés La Coupe en el puerto de La Habana, con un total de 76 muertos, entre los cuales 6 marinos franceses y más de 200 heridos. 31 de diciembre de 1960, atentado contra la tienda a la época en La Habana, a una hora de alta concurrencia. El senador norteamericano EMS lo reconocerá públicamente. Teníamos permanentemente fuerzas que azotaban a Cuba, trataban de hacer explotar aviones, de destruir centrales eléctricas, centrales azucareras y otros objetivos. Era la política de Estados Unidos. El atentado más brutal lo es sin duda la explosión de un avión de cubana de aviación en pleno vuelo en octubre de 1976. En él perecieron sus 73 pasajeros, entre los cuales todo el equipo nacional junior de Esgrima. Tenemos una explosión y estamos desentados inmediatamente. Tenemos un avión en octubre. Cubana 455, ¿está bien volviendo a la ciudad? Ok, está bien, cubana 455. Estamos solicitando inmediatamente, inmediatamente. Cubana 455, ¿está bien volviendo a lanzar? Roger. Cierre la puerta, cierre la puerta. The time is 17. 27. Cubana 455, ¿está bien volviendo a la ciudad? ¿Está bien volviendo a la ciudad? Esa es la puerta. ¡Pégate abajo, apoyo! ¡Pégate abajo! Ok, cubana desde Cariwestra, 650. Diga si le podemos despedir en algo. Un atentado reivindicado por Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Al mismo tiempo, el exilio cubano se va haciendo un lugar en la vida política norteamericana. Así, Ileana Rosletinen y los hermanos Díaz-Balart, Mario y Lincoln, fueron elegidos como senadores. Estar en el Congreso es poder influir en la política del país. Como, por ejemplo, conseguir la elección de un tal Jeb Bush, el hermanito de George, como gobernador de Florida. En 1992 y 1996, las leyes Torcelli y Helms-Burton refuerza el embargo contra Cuba. El Congreso vota la ley de ajuste cubano que estipula que cada cubano que pone el pie en Estados Unidos tiene derecho al estatuto de refugiado político. Estatuto ventajoso que, pasado un año, le permite a uno obtener una tarjeta definitiva de residente. Esta ley tuvo como consecuencia lanzar sobre balsas improvisadas a miles y miles de desgraciados que soñaban con el milagro americano. ¿Qué diferencia con las condiciones reservadas a los demás inmigrantes de América Latina? En los años 96, 97 y 98, los grupos terroristas anticubanos de Miami intensifican sus acciones gracias al apoyo de las autoridades norteamericanas que les dan subvenciones cada vez más generosas. En el 1997, siete bombas explotaron en hoteles e instalaciones turísticas cubanas. Una de ellas causó el fallecimiento del joven turista italiano Fabio Di Selmo. La meta quedaba clara, sabotear y arruinar la industria turística cubana que prometía ser uno de los principales sectores de desarrollo económico de la isla. En este contexto de extremo peligro, el gobierno cubano decidió infiltrar a unos agentes en las organizaciones terroristas de Florida para contrarrestar los sangrientos proyectos de los Bosch, Posada, Novo y Basulto. La misión confiada a los cinco hombres enviados a Miami y que resultaron detenidos el 12 de septiembre de 1998 consistía en entregar al gobierno cubano informaciones que permitieran contrarrestar los planes criminales de los extremistas cubanoamericanos. Todos son hijos de la revolución cubana y profundamente patriotas. Todos son brillantes y han llevado a cabo carreras universitarias de alto nivel. René es un piloto e instructor de vuelo confirmado. Gerardo y Fernando, con sus diplomas de la Escuela de Relaciones Internacionales, hubieran podido ser embajadores. Ramón es licenciado en Economía de la Universidad de La Habana. Tony es ingeniero civil, especialista en construcción de aeropuertos. Lo más difícil para ellos habrá sido sin duda no decir nada a sus familiares y eso que unos de ellos se habían casado hacía poco o eran padres muy recientes. Así habían llegado a Florida. Rápidamente consiguieron introducirse en el grupo restringido y desconfiado cubanoamericano de ultraderecha. Los informes que mandaban a La Habana resultaron valiosos. En pocos años, permitieron hacer fracasar más de 100 atentados. Uno de los grupos terroristas más activos era Hermano Alrescate. Gracias a las avionetas, amablemente regaladas por el ejército yanqui, este grupo, que tenía en preparación un proyecto de ametrallar las costas, organizó numerosas incursiones sobre Cuba lanzando propaganda. Los informes enviados a Cuba por sus agentes permiten a los cubanos conocer los planes de vuelo. ¿Nada ultra secreto en esta información? Los carteles con los planes de vuelo están fijados en los centros de control de los aeropuertos y no tenían nada que ver con la defensa de Estados Unidos. El 24 de febrero de 1996, tres avionetas de hermanos al rescate despegan de Florida. Penetran en el espacio aéreo cubano. Los aviones de caza cubanos los interceptan y las derriban. En el hecho, mueren los cuatro miembros de la tripulación. A bordo del tercer aparato, que se había prudentemente quedado atrás, José Basulto da la vuelta, comentando en directo el drama para una radio de Miami. La muerte de los cuatro ocupantes de las avionetas desencadena una ola histérica de odio contra Cuba en la ultraderecha cubanoamericana. En junio de 1998, una delegación estadounidense viene a la Habana, donde se le remite un voluminoso expediente constituido por decenas de documentos, casetes, videos, grabaciones y conversaciones telefónicas, muchos transmitidos por los cinco. Muchos atentados en preparación. Impresionados, los norteamericanos se comprometen a actuar. Y dos meses más tarde, los cinco son detenidos. Llevados al local de la policía de Miami-Dade, se negarán a colaborar, apartando así la posibilidad de una pronta liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!